Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración y familia, Nina Yerena. Bienvenidos. Hoy es un día muy especial para los Estados Unidos. Es el 4 de julio. Entonces, en honor a que hoy es 4 de julio y en agradecimiento a que hemos logrado llegar a 3,000 suscriptores, muchas gracias por su cariño. Voy a hacer un sorteo. ¿Cómo usted puede participar en el sorteo? Usted deberá poner en los comentarios, deberá poner qué es lo que se celebra el 4 de julio o por qué es que se celebra el 4 de julio y si es que este festejo ha tenido alguna influencia en su país. Entrarán al sorteo solamente las respuestas correctas y puede participar entre hoy 4 de julio al día 5 de julio hasta las 12 de la noche. El día 6 de julio, que es martes, yo anunciaré en el video a la persona ganadora. ¿Qué va a ganar? Pues va a ganar una consulta virtual conmigo de una hora de manera gratuita. Para participar, ya saben, deben colocar en los comentarios qué es lo que se celebra en Estados Unidos el día 4 de julio y qué influencia tuvo ese día en su país. Solo entrarán al sorteo las respuestas correctas. Entonces, si les gusta este tipo de videos, si les gusta que haga algún tipo de sorteos, con lo que leen like, compartan en sus redes sociales, no sea egoísta que otras personas también puedan participar. Síganse suscribiendo al canal. Les agradezco todo el cariño y les deseo un maravilloso 4 de julio. Hasta pronto.